El primero que le llevé una media a Pedrito. Ah, espérense. Ahorita seguimos. No, 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 se quitan los zapatos, eh. Por ahora. Bueno, vamos a... ¿Ya estamos grabando? Sí, ya lo estamos viendo, de hecho. ¿Pero ya estamos grabando? Sí, se va a grabar. Ah, perdón, ya me comporto. Bueno, muchachos, nosotros estamos reunidos al lado de mi nuevo amigo. ¿Cómo te llamas, por cierto? Pablo, al lado de Pablo, que viene desde Chile. Estamos para disfrutar de Estral en contra de Infinity. Como nunca se ha visto, señoras y señores, narrando en medio de la gente. Porque yo me debo al público. Como Leno también. ¿Verdad, Leno? Sí, sí. Listo. ¿Ya se ven? Va. Bueno, vamos entonces a la partida, a la primera parte de la partida. Con la fase de selección y bloqueo de campeones, dos bloqueos, tres prontos, en menos de tres segundos. Esto, Maoka y Renekton y Zaira. Del otro lado, Seri, Tristana y un tercer bloqueo, Abdel. Un tercer bloqueo que aún no aparece, pero aparecerá Rumble. Se siente muy interesante ver la selección y bloqueo de campeones de esta manera. Sí. Veamos cuál será la primera selección de Zoen, pensando específicamente ahora que Infinity tiene el first pick y que hay todavía campeones fuertes disponibles. Sí. Bueno, creo que todavía hay un montón que quedan abiertas para esta oportunidad. Puedes ir un poco más a la segura y está perfecto jugarla. Sejuani, que es un campeón que tiene prácticamente muy buena dupla con muchas selecciones. A la larga lo importante es poder habilitar sin problemas el tema del aturdimiento y luego ya vas a tener una buena cantidad de potencial de kill. Aurora que aparece y desaparece porque no se puede jugar por ahora, pero si aparece esta opción de B, justo en las manos de José de Odo, un pick cómodo que conoce con una talía también para Cody. Y un guiño fuerte a Grel, que también ha seleccionado B en varias ocasiones, que le gusta jugar esta campeona. Corki para la calle central, doble tirador parece ser. ¿Le sigue gustando el doble tirador? Sí, está bueno. ¿Le gusta el doble tirador, Gaboto? ¿Le gusta el doble tirador? Sí. Para los que no saben... Si a Gaboto le gusta el doble tirador, a nosotros también. Estamos al lado de Gaboto, entonces nos los dice también. Vamos entonces a las últimas dos selecciones de ambos equipos, pensando que ahora el equipo de Infinity va a seleccionar su segundo tirador, va a ser Kai'Sa, para las manos de Trigger. Ahora sí, volvemos a la presentación habitual, ¿no? Esta fase de selección y bloqueo de campeones. Una Kai'Sa en manos de Trigger, que bueno, es un campeón dentro de todo muy completo y aparte tiene un aporte interesante en el tema del daño mágico gracias a su itemización. Ahora, para la tercera selección, termina cerrando Estral con un Nautilus en manos de Ackerman. Ackerman ha estado muy preciso con cada uno de sus Nautilus. Y bueno, veamos entonces si es... Ya tiene buena sinergia el equipo Estral, tiene formas de hacer un follow-up y llegar a un target específico. La talilla, potente también para este inicio de partida. En las manos de Cody va a estar interesante. Enfrente de un Corki, vamos a la segunda fase de bloqueos. No tendremos Rell. ¿Te gusta Rell, Gaboto? ¿Te gusta jugar contra, digo, con Rell? Claro, es muy... es malo jugar en contra de Rell. ¿Es difícil? Gaboto nos dice que es difícil jugar en contra de Rell. Así que ahí está el pro tip de este día. Leona como último bloqueo por parte de Estral para dejar las cosas menos sencillas para el equipo de Infinity, teniendo en cuenta que le quitaron al Nautilus, que hubiese sido una dupla tremenda con Kaisa. ¿Te gusta Kaisa con Nautilus, Gaboto? Lo máximo, ¿no? Lo mejor. Combo ganador. Y el equipo de Infinity ahora bloquea tiradores. Está haciendo el trabajo, Gaboto, amigo. Claro, pues hay que aprovechar que estamos todos unidos como familia. Y bueno, Miss Fortune, que sí, como bien mencionabas, desaparece. Jax, que también se queda por fuera de esta selección. Me gustaría saber qué diría Andrés de ver que bloquean Miss Fortune, pero bueno, ya está muy lejos de aquí. Ash aparece en manos de Estral. Un Ash que a mí personalmente no me gusta mucho, pero que en esta oportunidad, bueno, debería, desde lo que se pueda hacer incluso en la zona superior del mapa, tener por ahí un poquito de opciones de utilidad, se me hace. Porque siento que las Ash que hemos tenido no han aportado mucho en el cálculo de daño. Y bueno, pues al final es una DC que tiene muchas herramientas útiles. Tenemos entonces ahora, siguiente selección. Es Rakan, por bar del equipo de Infinity para las manos de Toplop. Perdón, yo tengo que hacer esto. Así, casi. Y bueno, últimos segundos, entonces, para observar las condiciones de victoria a los 10 campeones que entran a la Grete, el invocador. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Lo veremos próximamente. La calle superior puede ser Twisted Fate para Zoen. Desempeño de Zoen regular, la verdad, con Twisted Fate. Se vio perdido en algunos partidos. No split pushaba como lo tendría que estar haciendo en Twisted Fate. Pero bueno, veamos, ahora sí lo tiene todo contemplado. Se lo tiene bien estudiado. Y con esto, tener un mejor desempeño en la parte superior. ¡Y es Yasuo! Siempre me gusta ver Yasuos dentro de la greta. ¿Cómo hace Yasuo? Muertes como el viento. Siempre a mi lado. ¿Le gusta Yasuo, Gaboto? A mí le gusta Yasuo. ¿Sí te gusta, Gabito? No escuché, pero ahorita hago que traigan un micrófono para escucharte y que en el en vivo también... Que digas que sí. Ajá, que se escuche sus comentarios. Puede ser. Ahí se lo dejo anotado a nuestros compañeros en producción. Si lo ven viable, Gaboto solo va a responder sí o no. No va a pasar nada. Que dé un pequeño apoyo ahí diciendo, sí, creo que está bien, está mal. Me gusta ese campeón, no me gusta. Sí, eso es algo que diría Gaboto, por ejemplo. Es algo que diría Gaboto. Bueno, ya con esto en mente, ya tenemos los cinco campeones que van a entrar a este juego. El Twisted Fate que bien mencionas que no te gusta tanto. A mí sí me gusta. Bueno, no digo que el campeón me guste. O sea, no, no, en manos de Soen, dices. Solo creo que Soen en su desempeño con el Twisted Fate se vio en ocasiones regular. Sí, bueno, pero bueno. Yo creo que ya para este punto probablemente se sienta un poquito más confiado. Y en general el equipo siento que tiene buenas herramientas como para intentar, más allá que lograr, que este Twisted Fate funcione o no, en general hacer que cada una de las líneas pueda llegar a un buen puerto. Me gusta mucho el tema de tener una Kaisa. Siento que actualmente Kaisa es un campeón que te puede proponer muchas cosas desde prácticamente todas las aristas. Y pues bajo esa lógica, ¡viva Kaisa! Arriba Kaisa, me gusta mucho Kaisa a mí también. Una de las tiradoras más versátiles con varios armados, daño híbrido. Y ahora sí nos vamos directo a la partida porque esto inicia. Cinco contra cinco, los equipos preparados. Infinity en contra de Estral. Empatía en fase regular. Sí, este puede ser el último juego. Puede que nos alarguemos, ¿no? Otros o dos. Ya veremos qué termina pasando entonces. Entonces, con la situación y con estos dos equipos, cubrimiento de cobertura más bien de cada una de las fases de los lugares en los cuales, bueno, eventualmente puedas encontrar por ahí una que otra sorpresa. Termina dejando la sentinela y Estral que aprovecha que en sus manos tiene una selección fuerte como el Nautilus para buscar estas entradas de la jungla, para buscar tal vez una baja chica que aparezca por ahí. Intentaba adelantarse para encontrar un poco más de información en lo que ya pues cada uno de ellos pasa a replegarse, a cumplir su función en sus carriles. Y aquí es donde la pregunta viene. ¿Qué minuto sería entonces? Sé que le ibas a hacer una pregunta a Gaboto. Sí se la voy a hacer, pero más adelante. ¿Qué minuto sería la primera sangre? Gaboto, ¿tú qué piensas? Dice Gaboto la primera sangre. ¿Tú qué dices, Leno? Sí, Gaboto dice minuto cuatro, yo digo que también. ¿Y qué dice el público de la arena? ¿Qué minuto sería la primera sangre? Los escucho rápido. Ocho dicen por ahí. ¿Dos? ¿Dos? O sea, en 20 segundos. Tienen mucha fe. No, minuto dos es muy temprano para una primera sangre. Ahorita pasa y quedamos guau. No, no creo, no. Imposible, mira. Unos cuantos segundos. Bueno, lo que sí... ...ya presión lesa en contra de esa talilla. El primer gancho por parte de Ackerman, el desgaste por parte de Snackers también es interesante. Y mientras tanto, Cody no la está pasando muy bien. No, terminaba sufriendo aquí un poquito con este trade, pero la primera entrada y eso que todo el nivel dos lo va a buscar a toda costa y conecta la línea de dragado. Qué buen gancho por parte de Ackerman. Mucho daño, pero el Ignite encima de Snackers para hacerlo retroceder un poco. Y mientras tanto, Trigger, Leno tiene pociones de curación, solamente un biscuit. ¿Qué tal piensas los biscuits? ¿Están buenos Gabotos o no? A veces. Dependiendo del match. Dependiendo del sabor. Sí. También. Bueno, sí podría ser. Sí, sí. A mí me gustan mucho los de canela y de chocolate. ¿A ti cuáles te gustan? Es que no sé si son lo mismo aquí en Colombia que en México. Por eso no estoy muy seguro. No veo que sería diferente. No, no voy a, este, ¿qué tal si no? No voy a errar en este comentario, Leno. Bueno, sí. ¿Es perfecto Grel? Grel que está en problemas, ¿eh? José de Odo. Se puede llevar la primera sangre. El permayelo. Un último golpe. ¿En cuántos segundos? ¿Se queda en cuánto? Al parecer 14 de vida. Se quedó ahí. Sejuani Grel, 30 de vida. Bueno, estamos un poquito miopes. Grel muy valiente, ¿eh? Sí. No, bueno, a ver, también está increíblemente pequeño. No alcanza a ver tampoco. Yo diría promedio, pero bueno. La partida se mantiene. El carril inferior que sigue presionando como constantes y adelanta esta torreta, ¿no? Mientras tanto, también visita un poco, ah, bueno, Leza, que se mantiene en la calle central y que quiere seguir presionando de a poco a un Cody que en este momento tiene toda la vida, pero que pues, digamos que sí puedes en algún punto hacerle el mando. Hay que estar muy atentos a lo que hagan Snacker y Ackerman que han tenido la presión ahora en contra de Top Lock y también de Trigger que son pieza fundamental. Me gustaría ver cómo se desarrolla este duelo en la parte superior de Yasuo en contra de ese twist. Y twist de las manos de Sol. Ojo al empujón sísmico que cae perfecto a manos de Cody que ya se queda sin maná para seguir golpeando a Leza que igual le planta cara de frente 3 para 3 en la zona inferior del mapa. Top Lock desgastado. Viene de frente. Pasee de Odo golpeando ahora a Grel igualmente en la parte inferior que acaban de gastar el destello en la primera sangre a favor de Ackerman. Y luego en eso el gancho. Increíble por parte de la botn de Estral la barrera para dar un poco más de tiempo. No lo suficiente para tener la vida de Ackerman y solamente falta Grel pero no lo pueden alcanzar. Este Zonen en problemas se le adelantaba a Zodba intentaba conseguir algo más de este Twisted Fate que tiene que regresar de manera rápida a su base para recuperarse. Los últimos golpes que son prácticamente los mismos salvo en la zona central del mapa donde Leza ha logrado sacarse un poquito de venta y podrá equilibrarse a medida que Cody también puede ir limpiando parte de la wave que le quedaba. ¿Y a qué costo? ¿A qué costo? Hay mucho daño por parte de Cody y mantiene la presión también. Veamos que está ahora enfrente de Grecia emboscadas encontrándolo molestándolo e incomodándolo cinco minutos de partido y esto ya tiene una diferencia de oro a favor del equipo de Estran. Sí, en este punto es una diferencia importante especialmente bueno porque del otro lado es donde está el Twisted Fate entonces creo que ir por aquí consiguiendo una que otra cosita es una garantía y son dos bajas que justo terminan cayendo en esta línea inferior cinturón de gigantes entonces en manos de Ackerman ya llegan también el tema de mantenerse digamos la libertad por ejemplo de movimiento que con un tirador como esta campeona pues de repente sí se necesita. y ahora se lo preguntamos a nuestro jugador experto Ash en contra de Kaisa ¿quién gana? Gaboto Ash contra Kaisa ¿quién? Pues ver lo que sí abajo golpes Kaisa Kaisa Ash Ash mucho mejor Ash que Kaisa por el momento por el slow el rango rango slow mejor Ash que Kaisa comenta aquí nuestro compañero Gaboto desde el sector de análisis deberíamos hacer esto más a menudo hablar con alguien que sepa porque nosotros decimos puros comentar el dragón que está recibiendo todo el año un dragón de los vientos que funciona bajo la situación de ventaja de presión que ha manejado Estral en este carril que le da por ahora la libertad de quedarse con un primer objetivo que por lo menos de manera temporal no tendrá respuesta gracias a la presión constante que genera Solve también en la zona superior del mapa si ahora con esta presión también la calle Sultano de Cody le permite también que José esté buscando cualquier intercambio o movimiento sísmico interesante el daño es también bueno pero no hay definitiva todavía por parte de José de Odo así que no pueden seguir la jugada todavía el salto y lesiones próximamente disponible para el junglero de Estran si bueno por ahora empieza la movilidad hacia la parte alta del mapa aparece la carta amarilla que justo intenta detener a Solve desde la retaguardia por ahora pero no recibe mucho más frente al tema del daño lo cierto es que viene visita se adelanta lentamente José de Odo y Solve puede estar en problemas a ver si tiene su sentido de arácnido que hace que no caiga bien la definitiva por parte de Solve que si consigue lanzar la tarjeta amarilla pero bueno Cody ya estaba al otro lado del muro estaba cerca de su torreta la pelea por los vacu las vacu no se hará presente porque prefiere el equipo de Estral ir presionando y quedarse por lo menos con esa victoria parcial no y dentro de todo es un buen movimiento justo por Estral ya había tomado el primer dragón de la partida le saque ha logrado una presión interesante no logra algo más y aquí viene el destello muy bien se pone agresivo y ahora van por trigger a ver quien recibe el daño del primer agro de la torreta parece que también en la parte superior hay mucho intercambio tenemos tiene que utilizar la Valkyria para reposicionarse después de eso José Deodo ya está a rango para utilizar también el asalto y lesiones pero Solve llega también con el fantasmal se lleva el asesinato de Cody solamente faltan otros dos jugadores más siguen peleando todos por las vacuolarvas ahora Solve muy bien esquivando todas las tarjetas de Solve parece que esto es un frenesí del nexo y con esto van a llevarse la vida de Solve también estaba nada de caer el destello por parte de José Deodo el tornado Toplof con la batalla llega para salvarlo y solamente la danza de combate es suficiente para darle ese escudo extra Solve que todavía no está tan seguro si va a escapar o no porque Grel y compañía siguen persiguiéndolo una Q más siente el acero por el momento Solve tiene que llegar a la torreta Toplof se va a lanzar agresivo con una gran entrada pero le pone el ignite y se cancela cualquier tipo de sumergimiento en la parte superior terminaba siendo prácticamente nada de vida casi seis si mal no recuerdo haber escuchado y luego Solve también Infinity sacando dos asesinatos bastante buenos justo en dos manos importantes Leza que se termina quedando con un oso en que también bueno no se va con las manos vacías y es justo quien le otorga la primera baja a un infinito que parece que bueno tiene buenas opciones de agresividad y es algo que me gusta porque creo que se ha mantenido como parte de la identidad que traen para esta clausura a ver Ackerman ahí solamente molestando un poquito a lo que es Trigger Trigger 0-1 su marcador mientras tanto Ackerman y Snacker 1-0-2 buena presión que está manteniendo en la parte inferior mientras tanto Cody bueno tenía a Zoe en cerca con una intención peligrosa si intenciones peligrosas así es como le dicen hoy en día los muchachos truculentas truculentas presión desde Snacker consigue bueno adelantar esta oleada Ackerman que dentro de todo ha podido verse un poco más bueno en movimiento espera de pronto aquí la entrada por un Infinity que sabe que pierde espacios queda un poco oscuro en este carril inferior frente a lo que pueda seguir sucediendo 192 en contra de 103 en la zona central del mapa es una diferencia importante si si o sea por lo menos ya le lleva algo de ventaja a ver toque es matemático no que me hay matemático oh en la parte superior perdóname Elenito porque está un poquito de daño interesante último aliento por parte de Zobel que no hace suficiente daño todavía ahora Zobel tiene la oportunidad de seguir atacando pero no hay ni destello ni tampoco fantasmal así que se se acaban las intenciones se preocupó pero solamente hasta ahí se preocupó Zobel en algún punto buena sentinela en el arbusto triple donde al final tiene que replegarse la gente de Estral podía hacer un 3 para 3 digo Grel está muy cerca de la zona ya debería ya debería tener la definitiva disponible para este punto de juego entonces visitando y buscando un poquito más de agresividad desde una opción segura e ineludible para conseguir otro asesinato para el infinito por ahora regresa a base Ackerman lo natural no hay una diferencia también importante para Snacker que se ha concentrado mucho en el tema de conseguir uno Zobel que quiere ir hacia adelante a ver Zobel último aliento todavía no está disponible sigue golpeando entonces con la espada solamente está haciendo que Zobel esté cada vez más incómodo puede seguir manteniendo el flujo de su escudo al utilizar la E y con esto hacer que Zobel no esté tan bien plantado para hacer mucho daño en la parte central por el momento solamente se encontraban varios jugadores intentando buscar un flanco específico sentinelas colocados y siguen presionando poco a poco los midlaners de ambos equipos sí el segundo dragón que por ahora va a ser la opción clave y segura para Estral con ello tenemos igual la posibilidad de tener una grita de portales una infernal en lo que se adelanta Infinity porque no quieren permitir este segundo objetivo utiliza la definitiva Grell y con esto deja a José de Odo sin oportunidad de movilidad el gancho que no conecta ahora con Trigger se carga Toplof está ahí listo por utilizar la gran entrada igualmente la teleportación por parte del equipo de Estral aquí se tiene que abandonar el campo grita Infinity se quedan entonces con el dragón las águilas de este partido y por ahora Estral que bueno parecía que tenía intenciones un poco más mal la grita de los océanos no es poca cosa más desde la cercanía de las águilas para conseguir la máxima bonificación que otorga esta grita elemental Ackerman toma distancia no saben que Grell está dentro de todo cerca frente a este movimiento del carril inferior pero tampoco es como un buen momento para empezar a forzar de más para perder lo que hasta ahora son esos casi 100 de oro de ventaja bueno veamos entonces si el siguiente objetivo que también pueden ser las bacolarvas o el dragón en 4 minutos puede ser el poco principal para ambos equipos para sacar una ventaja mucho más palpable la cosa es que se ha puesto un partido más tranquilo hay que pensar que Kaisa requiere objetos por lo menos que evolucione sus tres habilidades entonces ahí podrán pelear mucho más ahí le falta un picachón picachón 75 creo que de oro cierto si creo si 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 no recuerdo bien igual también necesita conseguir las botas para tener también la E pero bueno lo bueno de la daga de estática es que igual te ayuda mucho a mover estas webs adelantarlas por lo menos de manera temprana y eso igual es una buena forma de habilitar a una selección como Kaisa una vez ya tiene la definitiva disponible destino que aparece conoce Infinity las intenciones macabras y oscuras de un estral que se termina quedando entonces con la otra mitad de las vacuolarvas con lo que en este juego no vamos a tener completo así que los dos equipos están parejos en esta situación siguiente objetivo a pelear quizá en esos tres minutos que restan para el dragón de los océanos Grel puede activar si ya tiene definitiva va a buscar en la calle central igualmente la gran entrada la celeridad pero no le pegó nadie se fue a un ladito si bueno cosas que pasan un pequeño error de cálculo momentillo que al final termina saliéndole no costoso realmente a Infinity pero que si se veía como una buena oportunidad para empezar a despegar de este marcador top lo que quiere buscar a Cody en solitario prácticamente solamente Grel le sigue pero no hay quien pueda hacer daño entonces mejor ceder el espacio aprovechan si para quedarse con un poquito de recursos de la jungla enemiga en lo que hay dos integrantes de Estralendop termina quedándose con una importante porque en este punto también le va a permitir desgastar esta torreta del carril superior en lo que empieza la carrera por la primera estructura de la partida la esa que la tiene en este punto un cuarto un poco menos y en la parte alta del mapa creo que al final es una guerra perdida para Estral la torre de la zona inferior va a terminar recibiendo el último golpe primera torre de la partida entonces a favor de Infinity y ahora también y ahora también el heraldo de la grieta Shelly va a caer ante los pies de José de Odo la parte superior también una estructura menos para el equipo de Infinity uno a uno en el marcador de estructuras pero con este heraldo pueden romper esa paridad de estructuras sí, sí ahora la barrera del minuto 15 faltando menos de dos minutos para pelear el Cerragón probablemente Infinity empiece a intentar ponerse un poco más a la par frente al tema de los objetivos frente también a esta respuesta de daño que yo creo que si Infinity logra por lo menos controlar un pick up o alguna cosa pequeña si es que todavía no se sienten lo suficientemente cómodos en todo caso para este punto Trigger ya tiene la picacha en sus manos ya tiene el extra en la lluvia de Icatia que se agradece por montones y a medida que pasa el tiempo incluso podría conseguir algo más para todo Infinity los Carrings están en una posición muy cómoda planqueo interesante por parte de Grel igualmente levantamiento de la gran entrada la flecha de cristal encantado después de eso la descarga de las profundidades que levanta Toplop y lo hace desfallecer y solamente está Grel todavía para usar el destello y salirse de todo el control de mazos que está a punto Estral de caer encima de él y con esto el heraldo Shelly va cayendo en la parte central en la parte inferior seguimos viendo este intercambio por parte de Sothe y por parte de este Zohen poco a poco va cayendo esa estructura viene el muro de la tejedora para evitar que siga forzándose el movimiento de Trigger destruyen una estructura y después de eso también se lleva la vida de Grel en la parte central termina cayendo Grel intentando respotar un poco frente a lo que era una entrada curiosa frente a lo que fue también mucho daño en contra de la estructura de Grel bajo un intento por parte de Estral de conseguir algo más con esto consiguen el sexto asesinato justamente faltando menos de 20 segundos para pelear el tercer dragón de la partida Infinity termina algunos recursos importantes para esta batalla no tiene Grel en este momento ulti en sus manos Soen podría más o menos dar un poco de información con el destino de las opciones móviles de Estral y debería existir una celeridad también para llegar ahí está disponible en la parte superior justamente el Rakan Cody tiene RP y esa teleportación puede ser aprovechada si es lo que requiere el equipo de Estral por el momento todos replegados en todo el mapa Chava llegando también Grel en la parte superior son tres jugadores lo están esperando ya está la wave debajo de la torreta y si lo van a iniciar Grel en contra de este Cody lo levanta Flecha y Crystal encantado se llevan al asesinato por el equipo de Estral le está respondiendo salto y lesiones después de eso también está Sothe golpeando línea de dragado por parte de Ackerman haciendo que sea imposible escapar por parte de Toplam y mientras tanto Stacker haciendo el mano a mano se lleva el asesinato en contra de Trigger y esto es un exterminio a favor del equipo de Estral exterminio a minuto 18 de la partida una ventaja gigante para Estral en un punto en que parece que Infinity bueno casi yo también pensé que era un exterminio no sé por qué sentía que estaban todos ahí arriba sí pero bueno tal vez no pasa siempre de esta forma el dragón que va a ser el objetivo que debería caer de manera muy rápida y luego me imagino también podríamos ver una rotación hacia la torreta del carril inferior una torreta exterior a la que ya le queda muy poco realmente Estral comienza a ponerse a la cabeza en este juego y no es poca cosa la cantidad de asesinatos que también ha logrado conseguir Snacker en estos primeros 20 minutos 4-0-5 el marcador dos ya objetos completos para Snacker veamos ya cuando regresa de la base justamente va regresando de la base la torreta va a caer en la parte inferior más ventaja para el equipo de Estral sigue abriendo el mapa sigue comiéndose el partido ahora con esto será más difícil para Infinity rotar o por lo menos tenían información de sus rivales siguen presionando la grado 2 de la calle inferior y esto hace que Estral esté a nada llegar a los inhibidores si Estral muy cerca de continuar esta presión constante el destino que aparece y la división de presión que creo que poco nos ha permitido hablar de lo que ha sido los expertos por parte de esta partida es quien ha sido los asesinatos de los tres generales de Infinity pero no es solamente eso es también lo hábil que ha sido para conseguir cada uno de los súbditos que en este momento lo ponen a la cabeza en el marcador general más allá de los resultados bueno estamos en apoyo a su equipo que esto pueda darle por lo menos de manera temporal consigue también la torreta pero Estral la sacó muy bien la de medio y la de la calle inferior del mapa también terminan quedando abajo y es algo que te duele cuando estamos hablando de que en menos de cuatro minutos probablemente quieras ir a evitar que el equipo enemigo se quede con un alma muy temprana bueno Infinity tiene las cosas difíciles pero tendrá que tomar prioridades en este partido necesita el alma necesita evitar el alma de Estral pero también está la parte del Nashor como decías entonces aquí es una encrucijada la visión correcta minutos más de partido pensando específicamente que el Estral necesita tener tiempo también aquí están esperando la calle central algún incauto que esté muy adelantado y podría ser a Kerman el incauto si no es que se le termina reversando termina cayendo la definitiva entonces Grell es el primero en iniciar de repente tiene que utilizar el destello también para escapar doble de Estral está a punto de caer está que trata de golpear desde la distancia como puede y es suficiente por lo menos por ahora para ayudarles a escapar ya tenemos entonces 21 minutos flecha de Cristal encantado muy buena por parte del equipo de Estral hace que ahora se activa todo el equipo de las águilas haciendo mucho daño igualmente el snacker con el destello escapado de la gran entrada viene el quiteo y también igual Sothe haciendo otro asesinato más para ellos Cody que está muy adelante y lo castigan después de utilizar la prisión glacial y con esto Infinity rasca uno de los asesinatos uno menos a la lista tres integrantes de Estral en la defensa Infinity que quiere seguir avanzando con un Zoen que se los permite también con un Leza que se mantiene uno a una con cada una de estas bombas fosfóricas Sothe intentaba algo más quería ponerse un poquito travesillo con lo que quedaba de estos súbditos pero finalmente en este punto ahora sí que se marca la retirada y ojo que Infinity a pesar de todo igual está proponiendo por lo menos frente a esta diferencia de oro que mantiene Estral a su favor 21 minutos ya casi de esos 22 tenemos entonces ya para el equipo de Estral una pelea por equipos que sale fructífera no muere todavía Snacker si muere entonces Cody en la parte central pero con ese 1-3-6 le dio una recompensa interesante también al Corki que ya tiene tres objetos completos tres objetos y está a nada de tener el Muramana ya en sus manos así que ya no hay ningún pretexto Leza debe ser el jugador con más daño en parte de Infinity si la verdad en este punto no y está pegando cada uno de los cohetes que creo que eso es lo importante es un ser de confianza llega también desde medio reversa José Diodo se resguarda contra esta torreta de la zona central y con ello Infinity de repente está empezando a marcar el ritmo de la canción a la que quiere poner a bailar a Estral esa puede ser en la parte superior porque tiene a Cody muy muy alejado de sus compañeros utiliza el muro de la tejedora igualmente tenían el Nashor ahí cerquita pero bueno el daño todavía no es lo suficientemente grande como para destrozar a ese bicho de la grieta del invocador en la parte inferior Sothe igualmente avanzando poco a poco enfoque dividido el dragón aparece en 53 segundos Leno y con esto puede ser alma para el equipo de Estral si totalmente creo que dentro de todo este minuto va a ser importantísimo frente al tema de la itemización con lo que pueda responder aquí la gente de Infinity ya Trigger tiene dos objetos completa la espada furia de Inso junto con estas botas del Berserker y también viene con una arco curva entonces ya por lo menos hay seguridad frente a la lluvia de Katia y frente a su E que es su mejor herramienta para reposicionarse Trigger puede ser un jugador muy agresivo y creo que es un jugador de Infinity para este momento en el acompañamiento perfecto por parte de Leza no se me haría extraño que puedan ganar la batalla gran entrada mucho control de masas en contra de José de donde igualmente está a punto de caer pero gracias a el Estre en unos segundos más sobrevive luego de eso Sota haciendo todo lo que puede con el equipo de viento de viento gran entrada por parte de Toplam hubiese sido fatídica para ellos Grel todavía con vida solo cae José y el equipo de Infinity tiene las puertas abiertas para quedarse con este dragón si empiezan a hacerlo entonces todo Estral en defensa pero por ahora son cuatro integrantes los que deben responder sin jungla viene entonces desde el artaguard igual Toplop que podría intentar encontrar un levantamiento pero está difícil la situación Tiger golpea desde la distancia viene lentamente también Grel desde el otro lado que espera el momento perfecto para la entrada Sota está del lado derecho y flanqueó excelente pero también del otro lado acaban de matar a Stacker mientras tanto Sota está peleando mano a mano en contra de Trigger solamente les queda Sota el dragón se lo queda al equipo de Infinity a ver si puede hacer algo no pero Mayelo y ahí se queda muchacho asesinato triple ya para Leza solamente queda Ackerman que está escapando igual con el gancho pero es muy difícil asesinato cuádruple para el carril milagrosa para Infinity que consiga con esto quedarse a favor con la diferencia de oro una locura lo que acaban de lograr en un momento crítico son cinco minutos de tiempo valiosísimos los que acaban de ganar quedándose con ese dragón de los océanos 25 minutos ya de juego y el equipo de Infinity con esa recuperación irán hacia el Nashor difícil pero lo pueden lograr todavía queda tiempo para que aparezca en todos los jugadores de este si todavía queda tiempo esta es una buena intención por parte de Infinity viene lentamente José Diodo que es quien tiene la obligación de responder y quien es también quien tiene el destello y el castigo perfectos ahí tiene apenas tres mil de vida el objetivo intenta buscar el levantamiento rápidamente junto con el destino se queda el objetivo la gente de Infinity y la batalla continúa con la prisión Glaciaras el suficiente control de más ahora todo el gancho por parte de Ackerman para seguir haciendo daño Stacker está intentado hacer todo lo posible y si se lleva uno se va a llevar un segundo igualmente va llegando Sothe asesinato también para él Leza se queda con nada de vida estaba a punto de ser asesinado pero la cosa quedó muy bien para el equipo de Infinity pero solamente dos jugadores quedan con vida por parte de Stacker Sothe que llegaba en el momento perfecto y al final ese levantamiento le termina cayendo como un milagro para el cielo y para que Stacker pueda respirar un poco más aún así las ventajas que está sacando Infinity y la cantidad de daño que está haciendo Leza es una absoluta locura Muchísimo de hecho 6 mil 373 Snacker muchísimo Kiteot como Dios intentó pero necesitaba un poco más de difícil realmente más allá de la ralentización es un campeón supremamente vulnerable pasamos la barrera de minuto 26 tuvimos 20 minutos de juego en los cuales Stacker estaba realmente dominando y de aquí para adelante es Infinity el que lleva las riendas de este partido es Infinity quien ha ido recuperándose también frente al tema de las presiones y es Infinity el que sigue tras las cuerdas netamente por la posibilidad de que Alma de que Estrell consiga ese cuarto dragón 3000 de oro para el equipo de Infinity poco a poco se ha recuperado pero las batallas por equipo están muy cercanas cualquiera de los dos se lo puede llevar leses clave para este partido 8-1-6 marcador ya cuatro objetos en su bolsillo el equipo de Estrell tiene que estar muy atento con el daño por parte de ese Corki igualmente José va llegando a la calle central para espantar un poco a los jugadores de Infinity que también están buscando cualquier tipo de oportunidad para iniciar una batalla a ver qué pasa entonces llega la definitiva perfecta bajo la torreta se adelanta la flecha de Cristal Encantado como puede Zotbe logra escapar en un punto preciso todo Estrell haciendo daño desde la retaguarda José Diodo que se queda con el primer asesinato y Top Love el siguiente en la lista de las aguilas llega el último aliento por parte de Zotbe se acabó asesinato en contra de Leza qué mala jugada para Infinity qué mal momento para ellos intentaban llevarse a los jugadores de Estrell en la parte inferior gracias al control de masa que tenía ahora este Grel pero ni la prisión glaciar fue suficiente llegó todo el barrio lo respaldó y con esto fue asesinato para Estrell vemos la gráfica de oro y lamentablemente Trigger no colocó ni un solo básico todavía queda un minuto y veintiuno aparecer la gente de Infinity pero en el que Estrell bueno podría quedarse con un punto igual todavía pesado para su respuesta otra vez los 3K de oro que había conseguido Infinity se quedan con una menos en lo que es este conteo la partida que se iguala en estos 28 minutos de juego menos de un minuto Trigger que está con vida que mantiene las presiones que ya tiene este libro en sus manos junto con la vara que en este punto le puede permitir bueno también aportar un poco más desde su buscadora si es algo que busca el equipo y también creo que en la situación en la que se encuentran donde muchos puntos de visión en este momento son oscuros probablemente tener la posibilidad de llegar y tenerla cada 3 segundos si es que se conecta es una buena idea para ajustar 30 segundos para el siguiente objetivo es disponible equipo de Infinity tampoco está tan perdido a ver Grel ya se dio a conocer su posición está atrás de los jugadores de Estrell mientras ellos están replegando están avanzando hacia el dragón y entre los dos inicia el gancho que alcanzaba pero Grel tiene asalto ártico así que no pasa nada esto es preocupante hay una sentinela justo que tiene en este momento la gente de Infinity que le permite saber qué está pasando conecta la línea de dragado y empieza la batalla hay mucho daño pero no lo suficiente para hacer que Grel caiga en cuestión de segundos Sothe se adelanta a ver Sothe que estás haciendo del lado derecho también acaban de capturar a Toplop que intentaba hacer el flanqueo lo están castigando después de eso tiene que gastar Sothe el destello si no esa prisión glacial lo dejaba completamente en el piso buena línea por parte de Ackerman que hace todo el daño ahora en contra de Zoe que acaba de morir y después de eso último aliento por parte de Sothe ruge el equipo dentro haciendo mucho daño Inés de dragado igualmente la Ashe Rattata asesinado doble va por el triple para Snacker haciendo que el equipo de Infinity caiga en la lona todavía queda uno con vida la gente de Infinity todavía queda una manera de hacer un milagro en este momento pero que igual está muy complicado decide retornarse queda en el arbusto no lo están viendo pero José Diodo sabe que puede esperarlo porque él también tiene alba de jungla Y él también sabe que cuando tienes el Smile Quieres ir hacia adelante Grel intenta el 1 contra 2 Con el destello termina quedándose con el asesinato Se acabó, racha para el jungla de Infinity El robot que se siente A ver, 2.900, 2.700 El asesinato del dragón Es para el equipo de Slal y después de eso castigan A Grel por estar tanto tiempo dentro Por lo menos un tanto curiosa Se lleva la vida de Snack Sí, termina quedándose justo con esa racha además Porque Fun se acabó directo Para una Cejivani que bueno Con esto puede intentar sentirse un poco más tranquila Pero que no se puede quitar La resaca de haber perdido este último objetivo Un cuarto dragón Que todavía si el tiempo aprime Y si realmente la partida se adelanta Podríamos tener una batalla por Ancestral Aquí Toplop está en una situación incomodísima No debería pelear esto, le esperan 3 Y lo pueden cazar Ahí viene todo el equipo de Slal Va a destruir a Toplop Pero afortunadamente danza de combate Y se acaba la intención por parte del equipo de Infinity Y de Estral Ahora quizá esperar unos cuantos segundos Antes de que aparezca el siguiente movimiento Que va a ser ese dragón No, ese Nashor que ya está En las manos Y que justo Estral tiene ganas de quedárselo Luego de que fuera Infinity El que se terminara quedando también con esto Suen que utiliza el destino para encontrar algo más de daño Frente a Sanker Sanker que va a desaparecer Que termina cayendo en manos de Trigger A prácticamente nada Se salva Son 1.200 En el equipo de Estral Vamos a ver si Igrel consigue dejar a todos bajo el control de masas El levantamiento por parte de Ackerman Que es suficiente para hacer tiempo Igualmente La furia por parte de Softbecai Ahora en contra de Swen Pero prende el Fantasmal Está en problemas Ackerman Utiliza el destello también para quedarse al otro lado del muro Mientras tanto Cody está escapando Por el momento también surfeando Sobre las paredes El destello del otro lado del muro Y con eso el equipo de Infinity No lo puede perseguir A ver si se salva Tiene todavía teleportación Ya no hay teleportación Solamente queda una pasión Y esa es quedarse cerquita del muro Y vaquear con el Nashor Lo encuentra Grel Se puede hacer aquí de palabras o de golpes Quizá es momento de decirle adiós a Cody Porque no tenía ruta de escape Y es asesinato más Para el equipo de Infinity No le tocaba Pero termina cayendo Y con esto Infinity Bueno logra sacar también una buena cantidad de presión Desde este carril superior Frente a una torreta Que igual bueno Puede ser defendida Por cualquier razón Tiene que buscar todavía un poquito más de oro Frente a este tema de la ganancia Pero son igual a dos minutos Que tiene Estral Para destruir y deshacer Absolutamente todo a su paso Faltan menos de cuatro Para los de Estral Que sigue siendo uno de los puntos preocupantes Una de las batallas más decisivas de este partido Buenas noticias para Trigger Ya existe en sus manos El guardabrazo del buscador Tiene una segunda oportunidad de vida Puede ponerse un poco más agresivo Si lo ve conveniente Y también puede empezar a desgastar cada vez más Con el tema de su buscadora Zona central también La comunidad increíble Tiene un espadón con el que va Ahora sí a buscar terminar Su armado El cañón de fuego rápido Que también de alguna forma Te permite la tranquilidad del rango Que siento que bajo la composición de Estral Es algo que si agradeces Es algo que si necesitas Pensando que también el Corki Mucho rango Las W también de la Kaisa Desganza a larga distancia La flecha que es el encantado Que no conocía con Trigger Pero fue una buena intención Ahora tienen una herramienta Acercándose quizá ya a la finalización El destello por parte de Ackerman Luego viene la gran entrada Y también la celeridad Por parte de Toplock Haciendo que todos los jugadores de Estral Estén completamente dispersos Y ahora sí El daño por parte de José El golpe En las altas lesiones Y luego de eso El seguimiento Por parte del buen soft El levantamiento Por parte de Cody Interesante Pero todos los jugadores de Estral Tienen que escapar Infinity sigue hacia adelante A ver el destino Por parte de Zoe No No quieren todavía Ser tan agresivos Y por lo menos Eso les va a quedar El premio de consolación Es una torreta En la parte superior Se sienten las señales Hacia medio Que es donde Leza Justo quiere destruir Empieza a generar Su intención De regresar a casa Para apoyar a sus compañeros En la defensa De cuatro En contra de cinco Vienen todos los chicos de Estral A terminar con esta torreta Aprovechar el Nashor Y la línea de dragado Que cae Estaba muy enfrente Y cae muy rápido Asesinato para el equipo De Estral A ver que está Mucho control de masa Se quedó por lo menos Tanqueando esa estructura El buen soft Pero tiene todavía Ángel guardián Así que puede revivir Una vez más Esto es inhibidor Para el equipo de Estral Puede salir tranquilo Aquí Estral Luego de un excelente Enganche por parte De Ackerman Que es justo el que termina Negando la posibilidad De defensa Frente a la caída De Grell Un minuto y cuarenta segundos Ahora sí Para la batalla Más importante Pero con esto Que acaba de hacer Estral Bueno Se pasó prácticamente El juego Desde la presión Desde este inhibidor En la parte alta del mapa Trigger intenta desgastar Con la buscadora Viene la celeridad Todo el daño Tiempo suficiente Para terminar el trabajo Cuando tus dos tiradores Quedan en este momento Habilitados Para destruir Cada una de las estructuras La primera que cae Es la torreta Que abre hacia el inhibidor De la calle central Con los súbditos Que también quedan Total y completamente En el olvido Donde después de este juego Pueden pasar cualquier cosa ¿Qué tal Gaboto? ¿Cómo lo viste? Que Trigger se la dio En la última jugada Mi amigo Gaboto Grandes Grandes comentarios Por parte de Gaboto También dice Gaboto Que el SMBP Me dijo Magui ¿El SMBP? ¿El SMBP? ¿Qué pensará Andrés? ¿Y qué pensará Gerald?